Nuestro parque central, el corazón de la ciudad, se llena de arte, se llena de cultura y por sobre todas las cosas, se llena con el talento de los niños y jóvenes de PINES. Cuando vemos un grupo de cuerdas, cuando los violines, tocados por esas manos virtuosas de nuestros niños, se toman el corazón de la ciudad, sentimos profunda congratulación y estamos seguros de que nuestro pueblo cambia y avanza porque aparte del crecimiento urbanístico de las obras, por sobre todas las cosas, los pueblos avanzan cuando hay un despertar cultural y eso es lo que sentimos cuando permanentemente, durante todo el año, de forma particular en el mes de las artes, vemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a todos en los concursos de oratoria, de canto, en las muestras de fotografía, en tantas y tantas expresiones del arte y la cultura, es que estamos seguros de que nuestro pueblo, de que nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros adultos mayores se suman y en un solo cuño demostramos nuestro profundo amor a nuestra ciudad, nuestro profundo deseo de seguir progresando. Se hace el cuarto concurso de cortometrajes, eso arrancó como un sueño hace algunos años, luego de eso se hizo una película, siempre es iniciativa de los piñacienses, siempre es iniciativa de ustedes, nosotros simplemente somos instrumentos y facilitadores para que los talentos colectivos se manifiesten y se expresen. Lo más importante es el despertar cultural de nuestro pueblo, es la demostración más fehaciente de que nuestro pueblo cambia, avanza y progrese. Se vienen las festividades de cantonización, tenemos el 12 de octubre un gran pregón de fiestas, ya en la presente semana a través de los medios de comunicación estaremos comunicando los detalles de todo eso. Pero ahora cuando culminamos nuestras festividades patronales, nos llenamos de cultura, de espiritualidad, de religiosidad y con el espíritu revitalizado estaremos desde el día de mañana en el mismo empeño y la dedicación y la pasión de seguir trabajando juntos por el desarrollo de nuestro pueblo de Estepiñas al que todos queremos. ¡Gracias!